En este video te decimos que pasa cuando el auto no enciende. Un vehículo que es difícil de arrancar, o que no arranca, es un vehículo que presumiblemente lo frustrará bastante, y es comprensible que así sea. El sistema de arranque de su automóvil es muy complejo y utiliza varias partes para hacer funcionar el motor. Si alguna de estas partes no puede hacer su trabajo, su vehículo no podrá arrancar, dejándolo golpeado. Dependiendo de los síntomas que experimente cuando gira la llave en el encendido, el problema generalmente se puede determinar con bastante rapidez. Estos son 5 problemas comunes que impedirán que un vehículo arranque. 1. Alternador fallido. El alternador produce electricidad en el coche. Si no puede generar electricidad, la batería se agotará y no quedará nada para alimentar el resto del sistema de arranque. 2. Problemas de entrega de combustible. Si no se suministra suficiente gasolina a la cámara de combustión, el vehículo no se encenderá. El problema a menudo es causado por una bomba de combustible defectuosa, un filtro de combustible obstruido o, a veces, porque los inyectores de combustible no funcionan correctamente. La mala entrega de combustible dará como resultado un motor que gira una y otra vez pero no arranca. 3. Batería muerta. El problema más común relacionado con la falta de arranque es una batería descargada. Si su automóvil no hace nada cuando gira la llave en el encendido, entonces este es el problema más probable. Probablemente pueda arrancar su automóvil, pero dependiendo de la edad y el estado de la batería, puede ser el momento de reemplazarla. 4. Interruptor de encendido defectuoso. El encendido tiene algunas funciones importantes. Cuando giras la llave, crea una vía eléctrica que envía electricidad al motor de arranque. También genera el voltaje necesario para producir los subs iniciales creados por las bujías para encender la mezcla de aire y combustible. Si su encendido falla, es posible que experimente un arranque lento del motor, luces parpadeantes en el tablero o que se detenga poco después de que arranque el motor. Si nota alguno de estos problemas, asegúrese de hablar con su taller de reparación de automóviles para averiguar la mejor manera de resolver el problema. 5. Motor de arranque muerto. El motor de arranque hace girar el volante para que los pistones se muevan a fin de aumentar la combustión necesaria para encender la mezcla de aire y combustible. El signo más común de un problema con el motor de arranque es un chasquido fuerte o una serie de chasquidos que se producen al girar la llave. Si te gustó el video suscríbete.